Música El vaciado del reservorio de 14 metros cúbicos se inició desde tempranas horas de la mañana del jueves 17 de noviembre donde se tuvo 20 obreros, entre ellos maestros, oficiales y peones. Ya estamos casi al 70% del vaciado de 14 metros cúbicos que es nuestra obra principal. Este reservorio marca un hito en toda la ejecución de la obra, ya que es la obra de arte más importante de todo saneamiento. Cabe recalcar que este reservorio, que es de 14 metros cúbicos, es para alrededor de 55 familias, que es para todo el poblado de acá de Pantorrilla. Este reservorio tiene un tamaño de 3 por 3 metros, la altura es de 2 metros. Se utilizaron 90 bolsas de cemento, se tuvo que dividir el trabajo en dos turnos, porque el vaciado tenía que ser monolítico. Nos está conllevando a utilizar alrededor de 90 bolsas de cemento y más o menos 10 cubos de vaciado en lo que es la obra de arte. Ahorita tenemos casi a 20 obreros trabajando, entre oficiales, operarios y peones, para poder cumplir con la meta aproximadamente a las 3 o 4 de la tarde. Queremos terminar. Hemos empezado a las 7 y media de la mañana y esperamos terminar a las 3 y 4 de la tarde. En el vaciado estuvo presente el residente de la obra del ingeniero Antony Parra Zulcacori, además del supervisor ingeniero Freddy Velázquez Nietos. Cabe mencionar que en la construcción del reservorio se cumplió con todas las exigencias técnicas que estaba propuesta en el expediente técnico. Siempre cumpliendo, aquí está también la presidencia del inspector de obra, siempre cumpliendo las especificaciones técnicas que tenemos nosotros. Como podemos ver, el abastecimiento de agregado con cubetas, se está midiendo el SLAM, por ejemplo, del concreto para ver la cantidad de agua. Se han hecho las briquetas de concreto para medir el control de calidad de concreto para que llegue a nuestra resistencia adecuada. Entonces, están cumpliendo todas las normas técnicas, las especificaciones técnicas que nos ha mandado el expediente técnico para poder realizar una obra de calidad como es la que estamos haciendo ahora. Además, debemos referir que el sábado se estará haciendo el desencofrado exterior porque el desencofrado interior tendrá que esperar algunos días más. Miren, normalmente acostumbran desencofrar al día siguiente, sin embargo, nosotros, por recomendaciones que tenemos técnicamente, se va a desencofrar ya al segundo día, ya que la altura de los muros representan un peso, una masa que puede ser sensible. Entonces, recordemos que el concreto a los 7 días recién está alcanzando cierto porcentaje, un concreto recién a los 21 días, 28 días, recién alcanza su porcentaje de diseño. Entonces, desencofrar al siguiente día, de repente, sería algo imprudente. Nosotros vamos a desencofrar el día sábado ya, esta obra de arte, pero solamente la cara interior, incluso la cara exterior va a esperar todavía. Queremos dar todos los márgenes de seguridad para que no tengamos ningún percance. Con la construcción del reservorio se cumplió con los objetivos trazados para este año en la construcción del saneamiento básico integral de Pantorrilla. De que ya, como les digo, con esta obra es el hito más importante del saneamiento. Entonces, ya estamos cumpliendo y podemos decir que con todo el personal obrero, con el inspector de obra, con mi persona, podemos decir, tarea cumplida del año. ¡Suscríbete al canal!